Los jóvenes de nivel secundaria y bachillerato del puerto de Tuxpan recibieron pláticas relacionadas con la sexualidad a fin de evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual, así como embarazos no deseados entre este núcleo poblacional. Dentro de la feria de reproducción sexual organizada por la jurisdicción sanitaria número 2 y por el DIF municipal, los jóvenes conocieron los métodos anticonceptivos, así como las consecuencias de tener encuentros sexuales de manera irresponsable. Personal médico de la jurisdicción sanitaria número 2 recomendaron a los jóvenes tener una buena comunicación con sus padres y platicar sobre temas de sexualidad, ya que por falta de información corren el riesgo de un embarazo no deseado o de alguna infección venérea. A esta feria asistieron alumnos de las escuelas secundarias Federal José Vasconcelos y Emiliano Zapata, así como del CEDMAR, entre otros más. José Ramón Ayala, más noticias. José Ramón Ayala, más noticias.